Ya estamos transmitiendo y como les decía hoy vamos a discutir acerca de sistemas de control para estos tipos de convertidores Entonces primero vamos a ver los tipos de control está el control predictivo qué características tiene usa el modelo no LTI sin grandes simplificaciones permite tener respuestas muy rápidas que tiene en contra al ser un control del tipo espacio-estado control del tipo espacio-estado requiere requiere por lo tanto requiere como todo control del espacio-estado requiere un buen modelo es sensible por lo tanto al cambio de los parámetros del sistema requiere también un poder de procesamiento alto comparado con otros controles más sencillos y de qué se trata por ejemplo si yo tengo un sistema de un convertidor vamos a colocar un rectificador como ejemplo tengo mi sistema con una fuente un inductor un rectificador PWM pensemos que un rectificador sin pulso un rectificador de puente completo un condensador y una carga vamos a pensar que tenemos un motor de ese que necesito para trabajar con este control las ecuaciones de estado por lo tanto necesito tener el sistema donde x punto la derivada de la variable de estado en este caso la variable de estado son las corrientes del las corrientes del inductor los voltajes en el condensador ¿cierto? x punto es igual a un vector un vector de funciones que depende de la variable de estado de la entrada y perturbaciones necesito tener el modelo ¿cierto? un modelo modelo en ecuaciones de estado ¿y qué me tengo que fijar? me tengo que fijar que los estados posibles ¿cierto? cada estado posible está asociada a un tipo de entrada entonces aquí van a ver u va a ser igual a 6 estados ¿cierto? activos va a ser que en este caso es h que le ponemos 1 h2 h3 hasta el h6 y 3 estados nulos h01 h02 h03 matemáticamente estos 3 estados son equivalentes por lo tanto se podría hacer el cálculo dependiendo ¿cierto? con con los estados activos y los 3 estados nulos ¿y cómo funciona el predictivo? como tengo la derivada yo puedo calcular los valores siguientes puedo hacer una aproximación del siguiente valor en función de las entradas entonces ¿qué es lo que pasa? si por ejemplo tengo una referencia de corriente que voy a llamar y de referencia y tengo una referencia de voltaje este lado en el voltaje de C que va a ser el voltaje de C de referencia yo podría tratar de tener una función ¿cierto? una función de costo que me diga que el error ¿cierto? una función de costo que trato de que sea lo menor posible voy a generar una función de costo que podría ser perfectamente no es la única es un ejemplo la corriente de referencia ¿cierto? la corriente de referencia menos la corriente S y calculamos la norma ¿cierto? la norma por una constante constante 1 más una constante 2 que me indique ¿cierto? cómo está el voltaje de referencia menos el voltaje del condensador un ejemplo de norma y esto va a ser un número que va a ser menor en función de que la curva que tenemos acá y el voltaje que tenemos acá sea más parecido a la referencia ¿pero cómo trabajo entonces? ¿qué es lo que voy a hacer? en cada ciclo de disparo antes de elegir cuál es el vector que vamos a mandar a la máquina que podemos controlar a nuestro rectificador voy a ver el i para cada uno de las entradas el i para h1 va a ser igual a un número el i para h2 va a ser otro número el i para h3 y los calculo todos los calculo todos y elijo el menor el estado elijo el estado que me genera el menor i pero viene la consulta eso es para el tiempo futuro ¿cómo lo hago? tengo que aproximar ¿y cómo aproximamos? como tenemos las derivadas tenemos los valores actuales de las variables de estado tenemos los valores futuros de las entradas que son esta h1 h2 h3 y tenemos las perturbaciones vamos a pensar que las conocemos en el momento k en el momento actual y vamos a aproximar las x ¿cierto? sub k más 1 aproximadamente igual a las x sub k la x actual más delta t por la deriva que va a ser esta función de la x pero eso va a ser la x actual la u futura y las perturbaciones actuales que es lo que podemos medir esto es una aproximación entonces esta aproximación que va a depender y no es la única hay muchas más que se pueden hacer esta es la más simple de este delta t que este delta t sea pequeño nos va a permitir nos va a permitir tener un criterio ¿por qué? ¿qué vamos a hacer? calculamos el valor futuro de las variables para cada u para cada una de estas posibles entradas que va a tener el sistema con esos valores nos ingresamos en el en el en el en el índice y este en el índice de funcional de costo y vemos cuál es el menor y el menor nos va a determinar qué h es la que entra en el momento siguiente al convertidor que tenemos acá eso es un predictivo y si se dan cuenta por eso no hay que simplificar nada porque en realidad no no lo necesitamos si yo voy y le pregunto voy y le pregunto vamos a dejar de compartir un poco ya Pablo explícame con tus palabras qué es lo que es un control predictivo podríamos decir que un sistema para predecir el futuro digamos a ver si de otra forma ¿viste la película Duna? ¿la película antigua de Duna? no ah ya entonces no no va a entender la referencia lo que pasa es que en la en Duna había una civilización donde se habían prohibido las máquinas pensantes los computadores y los robots entonces para poder viajar en el espacio tenían algunos humanos les metían una droga a la especie que les permitía hacer claridientes entonces el tipo antes de viajar hacía todas las combinaciones posibles y veía dónde chocaba dónde no y por dónde no no chocaba y mandaba el viaje eran los navegantes las naves acá es más o menos lo mismo estamos parados en un momento necesitamos saber cuál es la entrada que minimice el error respecto a una referencia entonces calculamos todas las posibilidades y elegimos la más competente el algoritmo no es difícil pero si te das cuenta necesita hacer muchos cálculos entre disparo y disparo entonces necesitas una plataforma que te permita hacer muchos cálculos matemáticos rápidos pero en realidad uno usa DSP que son controladores específicos para para hacer tratamiento de señales en línea un poco como son son controladores que son parientes de las tarjetas de sonido y las tarjetas de video bien la misma pregunta Patricio si te pido explicar qué es lo que es un control predictivo está por ahí Patricio en silencio al agua Rubén explícanos también con tus palabras qué es lo que es un control predictivo el control predictivo según yo hay una referencia y está el valor real entonces el el valor real va a tratar de seguir al valor de referencia eso es lo que queremos hacer y cómo lo hacemos qué acciones tomamos para que eso pase tenemos que hacerse puede hacerse por señal PWM cierto en el cual se genera una señal de referencia y se puede controlar la sí pero pero eso es la PWM que usamos con PI aquí aquí no tenemos el carry no tenemos nada la PWM nace del mismo algoritmo qué estamos haciendo con este algoritmo si quieres te lo repito porfa vamos de vuelta sabía que estabas pajareando entenderlo es importante si no después van a tener que ir a trabajar no se van a acordar si quieres lo que tengo tengo un sistema y el sistema y el sistema lo tengo que modelar bien si estaba el modelador no sirve en su ecuación diferenciales de estado x1 x2 x3 x4 ustedes lo eligen como las corrientes los voltajes después la derivada de la la derivada de esta variable de estado es una función que ustedes modelaron ya y qué es lo que van a hacer van a aparte para esta variable de estado van a elegir cuáles quieren controlar y van a tener referencia y van a construir funcionales funcionales o función de costo funcional o función de costo cómo se construye son siempre positivos es decir son normas o son diferencias al cuadrado que en vez de una norma podría ser la diferencia al cuadrado de estos sistemas qué otra característica tienen aparte de ser siempre positiva son cero solamente solamente si la referencia y la y el valor que estoy metiendo acá son iguales porque nos permiten medir cuánta diferencia hay entre lo que nosotros queremos y lo que podríamos tener si lo que estoy restando el valor actual como en el caso de un control clásico es la diferencia entre mi valor y la referencia del sistema si lo que tengo acá es el si lo que tengo es el valor de las posibles salidas estoy viendo qué posible salida en función de una posible entrada en la que más se acerca entonces qué voy a hacer como yo conozco que un convertidor tiene un número finito de entrada en este caso si es un rectificador fuente de voltaje de seis pulsos tiene seis actados activos y tres actados nulos los voy colocando uno a uno es decir voy evaluando la derivada para cada uno de los cada uno de los de las entradas y con esa derivada voy a aproximar voy a aproximar un valor posible aproximado de la de la variable de estado en el siguiente tiempo estoy haciendo una predicción entonces voy a tener que calcular este valor aproximado nueve veces y estos nueve valores aproximados meterlo en la ecuación de costo y calcular y para h1 y para h2 y para h6 y para h01 y para h03 y de estos y elegir el menor elijo el mínimo y cuando elijo el mínimo está asociado a una entrada h y la entrada h está asociado a un grupo de de switches que se encienden o apagan y eso es lo que saco al rectificador en el paso siguiente entonces en cada ciclo de trabajo voy a evaluar todo este algoritmo y elijo el hk hk menos más uno voy eligiendo el siguiente la siguiente entrada la siguiente en este caso función de disparo ahora te vuelvo te vuelvo a preguntar Rubén y te voy a pedir que me expliques con tus palabras qué es lo que estamos haciendo al final lo que se está haciendo es buscar la forma de matemáticas de predecir el comportamiento futuro del convertidor exactamente y con eso poder elegir cuál es la mejor entrada que hay que aplicar para que el sistema siga la referencia ventajas de este de este tipo de de control es que no tienes que simplificar nada trabajas con las ecuaciones como las modelaste otra ventaja es que es rápido pero cuál es la desventaja que puede tener cuál es la desventaja vamos a ir nuevamente a pisar por ejemplo si estoy controlando el voltaje de salida y los voltajes de entrada vamos a ver el de salida porque se ve mejor en DC si tengo mi referencia y voy a usar un predictivo y un lineal si está bien modelado el predictivo es muy capaz que haga una una respuesta está así y así y un lineal es muy probable que tenga una respuesta bastante más lenta un P entonces la respuesta de un predictivo respecto a la respuesta de uno lineal es significativamente menor eso es una ventaja pero por sus características esto lo comparte con todos los controles de espacio-estado si yo modelé mal por ejemplo me di mal una resistencia una resistencia cambió cambié una inductancia a lo mejor este bandido es rápido pero queda por arriba o queda por abajo en cambio un PI como tiene integradores y está siempre trabajando sobre la medición del error medido no el error aproximado puede demorarse un poco más un poco menos puede oscilar pero en definitiva tiene mejor capacidad de llegar al punto al tener error de estado estacionario nulo entonces ¿qué es lo que se hace? hay varias técnicas muchas veces lo que se hace es usar el predictivo en conjunto con un pequeño controlador lineal es decir llego con el predictivo y cuando el predictivo se estabiliza acá suelto un lineal y este hace una corrección final así que tengo el sistema sistema mido voy a mi control predictivo que tiene una referencia pero cuando este control llega a su nivel ¿cierto? estoy midiendo alguna variable acá estoy usando un PI y estoy agregando una corrección a la referencia de una forma no es la única y permite combinar las características buenas de velocidad del predictivo con las características de resistir a cambio en los parámetros de un control de entrada salida control de entrada salida tipo PI PID PR esto es importante es importante tenerlo claro voy a mostrar ahora voy a mostrar ahora si es que lo encuentro un ejemplo de predictivo o doctor el doctor no 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 Gracias. 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 No, no lo encontré. Va a tener que dejárselo para la clase siguiente, ¿no? Tuve trabajando y era un predictivo y no lo pillo. Ok. Sigamos con el siguiente control. Siguiente control. Siguiente control. ¿Qué es lo que hacemos acá? Tenemos un sistema que es no lineal, ¿cierto? Tenemos un sistema que tiene su función x punto igual f de x u p. x punto igual f de x u p. Y nos las tenemos que ingeniar para ver si hay alguna de estas derivadas donde tengamos la variable, ¿cierto? Es decir, vamos a elegir la derivada que queremos controlar. Tenemos x1 punto, x2 punto. Entonces está la variable que queremos controlar. De la derivada que queremos controlar. Y vamos a ver si en esa derivada, por ejemplo, el xn punto, aparece explícitamente la entrada para poder moverlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a igualar la derivada a una derivada que nosotros queramos tener. A una función, la vamos a llamar g, de referencia de x u p. Entonces nosotros queremos que la derivada de cierta, de cierto variable de estado, tenga la forma que nosotros queremos tener. Pero para eso, la entrada tiene que aparecer en forma específica. Por ejemplo, si quiero controlar la corriente de entrada y en la corriente de entrada no me aparece la matriz H o la función M. La tengo que derivar nuevamente al x2 punto hasta que aparezca explícitamente la entrada. Y luego voy a usar álgebra para dejar igualando, cierto, por decir algo que esta doble derivada sea igual a la corriente de C menos la corriente de C de referencia. Que es un integrador. Entonces la linealización exacta busca que nosotros tengamos una variable, cierto, perdón, una variable, una derivada de variable de estado que sea la que nosotros queremos. La que nosotros queremos. Por ejemplo, vamos a ver si hacemos un ejemplo cortito. Si tengo una... Vamos a ver si con este ejemplo... LS, corriente S, voltaje, condensador, resistencia. Entonces, ¿qué es lo que me podría gustar? Tener una función de tipo que la corriente S, D fuera igual a corriente D de referencia menos la corriente D. Y la corriente S, Q punto fuera igual a la corriente Q de referencia menos la corriente Q. Me gustaría tener ese comportamiento. Me gustaría tener ese comportamiento. Es como un integrador. Entonces, ¿qué es un integrador sobre el error? Pero, ¿qué es lo que tengo realmente? Si voy a venir para acá, voy a dibujar el circuito de otra forma. L, S, corriente S, ABC. Inmediatamente voy a tener que hacer la simplificación de H, M. Entonces, esto está simplificado de M, ABC por voltaje de C. Y, M, ABC por voltaje de C. Corriente S, ABC, transpuesto. Poneme ABC. GAC, me faltó la GAC. 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 Condensador y resistencia. Pero, como estoy en DQ, voy a tener que pasar con alguna transformada de ABC a DQ. Y me va a quedar un circuito. Me va a quedar un circuito. En DQ. Voltaje source. DQ. Ganancia C. M de Q. B de C. Corriente source de DQ, transpuesto. GAC, M de Q. La O de C no cambia. No es sobre resistencia. Bueno, acá la ecuación es en DQ, simplificada. Voy a ver, solamente abrir la parte real. Me va a quedar que el voltaje source D va a ser igual a... L, ¿cierto? Derivada de corriente source D, A, D. Más. Como el J va a... Y ese D por J omega L me queda J. El J corriente Q por J omega L me queda menos... Me queda menos... Porque los signos J por J da menos... Menos... Se van los J... Corriente source Q por omega L, ¿cierto? Menos GAC, M de voltaje S. Si voy a la parte imaginaria... Me queda el voltaje Q... Es igual L, derivada de corriente source Q... Aquí este es un D, D... D, Q, D... A, D, T... Eh... El ISD me queda J omega L, me queda por J, ¿cierto? Me queda más corriente source D omega L... Más también... Más... GAC... MQ... Voltaje S... Y en la parte de la corriente de C, ¿cierto? La corriente S... Me queda que... Eh... La corriente... Source D, ¿cierto? Multiplicado por... GAC... MD... MD... Más la corriente source Q... GAC... MQ... Va a ser igual a... El voltaje del condensador... Más... C, derivada de voltaje condensador en el tiempo... Arrasteo por restante... Voy a reordenar para dejar las derivadas solas... Y me va a quedar... Y me va a quedar... Que L... Derivada... Eh... De la corriente source D... Derivada de corriente source D a de T... Igual, 1 partido por L... Eh... Portaje source D... Menos... La corriente source Q... ¿Cierto? Por omega L... Eh... Eh... Esperemos un poquito... Creo que estoy embarrando acá... Claro... Bueno... Bueno... ¿Cierto? Bueno... Me va a quedar... Es... Olκι laboral... Si... Bueno... Gracias. Gracias. Y tener sistemas que son linealmente, son tiempos invariantes, nos quedan no linealidades. ¿Qué no linealidades detectamos acá? Detectamos, por ejemplo, que está multiplicada una entrada por una variable de estado. Acá tenemos una no linealidad. Acá tenemos otra no linealidad. Y aquí tenemos más, porque tenemos variable de estado, que son las corrientes multiplicadas por la entrada. Otra más y otra más. Por lo tanto, es un sistema no lineal. No lineal. Si quisiéramos hacer un control lineal, hay que entrar a calcular jacobiano y generar un sistema linealizado en torno a un punto de operación. La otra opción, la otra opción que tenemos acá, es generar un controlador de tipo no lineal, ¿cierto? De linealización exacta. Y lo que vamos a hacer nosotros, primero vamos a verificar que la entrada está explícitamente en las ecuaciones que queremos controlar. Yo quiero controlar, en este caso, ISD siguiendo una referencia, ISQ siguiendo una referencia. ¿Derivada de ISD? ¿Está la entrada? Sí, hay una entrada MD. En el Q hay una entrada, sí hay una entrada MQ. ¿Cómo podríamos reescribirlo? No nos vamos a encargar, mientras, del voltaje salida, porque esto va a quedar, por ejemplo, para un lazo de control externo. Tenemos dos entradas, por lo tanto, podemos controlar dos ecuaciones diferenciales. Si tratamos de controlar las tres, nos va a faltar una entrada. Entonces, lo voy a reescribir de otra forma. ¿Cierto? Lo voy a colocar que la derivada de la corriente en el tiempo derivada este es un asunto de gusto nomás. va a ser igual y vamos a empezar a separar la ecuación de A 1 partido por L 1 partido por L Aquí la L se nos miró. Aquí la L se miró. Aquí la L se miró. Ya, estamos bien. Entonces, ¿qué pasa? Tengo la ecuación, pero resulta que esta es la ecuación modelada de lo que tengo. Pero no es lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que yo quería? Yo quería tener una ecuación del tipo derivada de la corriente SD, derivada de la corriente SQ, ¿cierto? Igual a referencia D, SD de referencia menos ISD y derivada de la corriente Q menos ISQ. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Igualarlo. Si esta es la derivada que tengo y esta es la que quiero, vamos a igualar. Y vamos a dejar, y vamos a llamarle por, voy a ponerle nombre a todas estas cosas. Voy a colocar BS, como esta matriz, matriz W, vector IS, vector M, ¿cierto? Y esta van a ser la referencia, la referencia, ref, una matriz. Voy a escribir nuevamente en forma más compacta como ref igual B, uno partido por L, más W, por las corrientes S, ¿cierto? Más GAC, voltaje de C, L por las entradas M. Y tengo que despejar M. Entonces, voy a tener que hacer que M, vamos a aplicar un poquito de álgebra acá. Las referencias que yo me había dado, menos 1 partido por L por los voltajes de entrada, menos W por las corrientes, ¿cierto? Todo eso, multiplicado por L partido por GAC, por el voltaje del condensador, es igual a M. Y voy a tener M, ¿cierto? Que van a estar dadas por esta expresión, que es una ecuación de linealización exacta. ¿Qué problemas hay? M tiene una norma que está en menor a una cota. 1, 1 tercio, 2 tercios, 3 medios, depende de cómo usamos la matriz de transformación de ABC de Q, que no es única, menor a un límite. ¿Ya? Y lo segundo, es que estamos dividiendo por BC. ¿Y qué pasa si BC tiende a cero? Esto se ve infinito. Por lo tanto, este controlador, cuando el BC es cero, no lo usamos, sino que dejamos al sistema, por ejemplo, físicamente, para que el voltaje condensador se cargue antes. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? En el sistema físico. Nos vamos acá arriba. A lo que es la máquina. Y simplemente, vamos a dejar el sistema, como el rectificador este, tiene la siguiente forma. ¿Cómo se hace eso? En este caso. Como este rectificador tiene estos dedos, si nosotros lo encendemos, este rectificador se va a cargar un voltaje. Un voltaje. Va a tener un voltaje. Va a ser el voltaje que tendría si tuviera un rectificador de seis pulsos. Si se dan cuenta, hay un rectificador de seis pulsos que está con switches que pueden hacer circular las corrientes en otra dirección. Lo otro que pasa de repente es que los fabricantes de estos sistemas colocan... 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 ¿Cómo se llama acá? Cuando se enciende el rectificador, colocan una resistencia. y aquí colocan un switch que se se cierra cuando este condensador tiene cierto voltaje ¿para qué? para no partir de cero físicamente podemos hacer que el rectificador no parta desde el cero entonces dejamos eso y cuando el condensador está cargado se lanza el control pero esto es una linealización exacta ventaja de la linealización exacta es rápida menos que el predictivo pero más que un lineal es más simple que un predictivo tiene menos necesidad de proceso el predictivo más que un PI no tanto más tampoco igual que el predictivo requiere tener buen modelo buen modelo si el modelo está malo varía un poco respecto tenemos errores de estado estacionario y hay que complementarlo con un PI que normalmente ahí les voy a mostrar cómo se hace se hace en cascada un buen modelo y necesita muchos sensores de la misma forma que el predictivo muchos sensores respecto a un PI que mide una entrada y una salida que tengo que me dé muchas variables de estado ¿cuándo se usa normalmente el predictivo? esto se utiliza cuando tengo un rectificador ¿cierto? tengo una salida de C entonces ¿qué voy a hacer? para asegurarme de tener un control de corriente de entrada que sean que estén trabajando de factor de expresión unitario unitario mido las corrientes de entrada mido los voltajes de salida ¿cierto? mido los voltajes de entrada también las corrientes de salida y voy a generar voy a generar patrón de disparo de tal forma que la corriente D sea igual a una corriente de referencia y la corriente Q sea igual a C pero esta corriente de referencia podría tener un control más simple midiendo voltaje en el lado de C un control muy sencillo un PI y la referencia de voltaje o la referencia de la corriente D me la da el control sencillo y eso hace que aunque el control de espacio-estado respecto a su referencia pueda quedar un poco por arriba un poco por abajo esa referencia en realidad viene de un control más lento que está censando de una sola variable y tiene un control de error de estado estacionario bastante más robusto eso ok eh que le pregunté Bastián ahora explícame de qué se trata el control de linealización exacta de entrada salida y en qué se diferencia el predictivo déjenme procesar primero vamos a buscar café démonos 10 minutitos de recreo porque hoy día tenemos clases hasta las 2 y media así que tenemos harto rato siendo la 11 a las la 11.6 a las 11.4 estamos de vuelta acá para que lo procesen un poco ya profe y y y y y Gracias. 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 Ok. Hemos vuelto. Le estaba hablando al aire donde estaba sin el audio. Ya. ¿Están por ahí? Aló, aló. ¿Vienen con su café? Sí, profe. Gracias. Gracias. Si no, hay que hacer recreo porque esta clase es larga, pues. Entonces, si les tengo que preguntar, ¿qué diferencias principales ven entre el control de entrada-salida, la de linealización exacta, perdón, el control de linealización exacta y el control predictivo? Gracias. 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 O sea, mirá, el foro cobre, 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 si les dije que les iba a entregar material, me lo cobren. OK, profe. no, eso, cobrelo al tiro, si no, a mí me puedo olvidar. ¿Ah? entonces me, me piden su material y yo se los voy entregando. Listo, profe. eh, ya ok. ¿Quién iba a contestar esto? Rubén, ¿no? me olvidé quién estaba hablando Rubén si te pido si yo te preguntara en una interrogación y te quiero preguntar las diferencias entre el control predictivo y el control de linealización exacta ¿cuál es la diferencia principal? si no sabe puede contestar Bastián también Bastián no se me ocurre mucho ya los ayudo una de las cosas que el predictivo trabaja trabaja sobre el modelo tal cual, es decir, yo modelo el sistema y trabajo directamente el control de linealización exacta trabaja en sistemas no lineales perfecto pero tienen que ser sistemas no lineales que sean tiempo invariante por lo tanto ya tengo que hacer una aproximación que fue cambiar la matriz H que es una matriz de 1 y 0 por la aproximación G a C por M donde vamos a usar la función descriptora que es la primera armónica de la C de H eso es lo primero lo segundo es que el control predictivo es un control óptimo tengo una referencia y optimizo una salida para que sea la mejor salida posible para obtener esa referencia en cambio este otro control de linealización exacta no optimiza hace un cálculo hace un cálculo como lo podría hacer un PI o como lo podría hacer otro otro sistema de control hace un cálculo y en función de varias variables y parámetros entrega una salida ¿es más rápido normalmente que un control lineal? sí ¿es más rápido que un predictivo? no el predictivo es más rápido el predictivo es el más rápido de los controles que tenemos ¿requiere control digital? sí ¿requiere tanto poder de procesamiento como el predictivo? no el predictivo en cada ciclo tú tienes que calcular seis veces todas las variables todas las derivadas todas las funciones nueve veces por ejemplo en el convertidor de ejemplo en cambio acá haces un cálculo por lo tanto es nueve veces más ligero el algoritmo que el predictivo como diferencia ¿los dos son controles de espacio-estado? sí porque los dos trabajan sobre las ecuaciones diferenciales y por lo tanto requieren como todo control de espacio-estado tener medición o estimación de varias variables y eso es su le da la fortaleza pero también en el problema porque si falla un sensor o está mal modelado un parámetro un sistema de espacio-estado tiene error de estado-estacionario por lo tanto lo hacemos trabajar en conjunto como lazo maestro-esclavo o en paralelo con un control lineal que permita corregir ese ese problema un controlador PI o un entremedio eso eso es un poco la clase de hoy día no sé si hay dudas bueno según que hay dudas preguntas consultas y que la diferencia yo no sé si hay dudas no sé si hay dudas no sé si hay dudas eso es un tipo no sé si hay dudas que hay dudas Gracias.